Hemos hablado de divulgación de las ideas y de la botella cultural. Bajo vuestro punto de vista, ¿cuál creéis que es la mejor forma de divulgar las ideas? Hemos visto a muchos en la televisión, otros como nosotros en YouTube y en otras plataformas, como haciendo papers y así. ¿Cuál creéis que es, bajo vuestro punto de vista, la mejor forma de divulgación? Yo creo que la mejor manera de divulgar las ideas, o en general, es echarle un par de cojones. ¿Vale? O sea, podría dar aquí una disertación técnico-teórica sobre lo que sea, pero al final es echarle cojones, sin más. Entonces, bueno, voy a alargarme un poco más, más allá de los genitales. ¡Qué patriarcal! ¡Qué patriarcal todo! O sea, yo creo que hay, bueno, lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que hay división del trabajo en todo. Y también lo hay en el activismo proselitismo. Y es que antes, mira, estaba escribiendo sobre eso. Es decir, necesitas figuras, necesitas a gente que esté recluida 15 horas al día durante años del palo escotado, que te hagan libros que luego van a influir. Necesitas personas quizás más como Rayo o La Calle, que digamos, maceran estas ideas y luego las dan de una manera efectiva a la comunidad. Y luego necesitas un tío con camiseta de tirantes en su casa, que te hace cotos de caza progre. Y todo es igualmente útil. Y a mí me gustaría mencionar en este caso a Javier Milei, más allá de la opinión que cada uno pueda tener o no. Yo creo que se juntan como tres o cuatro factores, que es una sorpresa para mí. Y no por casualidad ha sido un éxito. Es una persona bien formada, una persona que sabe comunicar bien y una persona que le echa cojones y es un gamberro. Y argentino. Y argentino también. Bien, entonces, yo creo que estas tres fórmulas, un poco que he ido diciendo, son básicas. Y luego también, pues, siento ser redundante, ¿no? Pero también tener un poco de valentía. Si no estamos a la altura de las circunstancias, luego no nos quejemos por las consecuencias. Es decir, si hay poca gente que está dando la cara y si hay poca gente que señala con el dedo y dice tú te estás equivocando y no me vas a callar y te voy a decir cuán estás equivocado, si no tenemos esa valentía, pues luego no nos quejemos de que el mundo va mal, de que la televisión todo el rato dice lo mismo, que los políticos, etcétera, etcétera. Si en el fondo no estoy diciendo nada que no sepáis. Pero quiero decir, si todos hablamos aquí de responsabilidad, de mercados, de eficiencia, también hay que aplicárselo a la divulgación. Así que, respondiendo, más allá de los cojones, que son así un poco tal, yo creo que hay que aplicar a los principios del mercado, que es justamente lo que estamos vendiendo, entre comillas, a la misma divulgación. Bueno, yo también iba a hablar de, en cierto modo, de esto, de que todas las mecanismos son buenos, pero enfocadas de otra manera. Yo creo que la batalla cultural se tiene que dar en todos los ámbitos, pero en todo, o sea, desde todas las posiciones posibles. Entonces, si estamos en una línea de totalitarismo, capitalismo o libertad, se tiene que dar la batalla desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, porque es que nos encontramos aquí. Entonces, yo creo que toda persona, al lado de esto, de la cuerda, tirando hacia aquí, está bien. Llegar a un momento en que habremos llegado a este punto, donde estaba un tío tirando en nuestra dirección. En ese momento, si de verdad hemos conseguido cambiar algo, y en ese momento hemos conseguido llegar hasta ahí, pues, oye, ya tiraremos contra este tío. Pero yo creo que no hay que despreciarnos, que no eres un verdadero libertario, te voy a quitar el carné, no quiero que tires de la cuerda. O estás blanqueando el feminismo, o no sé qué. Esta gente que simplemente dice, si no piensas exactamente como yo, desde la postura donde estoy yo, y dices exactamente lo mismo que yo, y no te relacionas con nadie que tenga que ver con algo que no soy yo, te bloqueo, y hago vídeos hablando de ti, y te critico, y no quiero saber nada de ti, y porque es que no piensas exactamente igual, es que la gente se la convence de mil maneras. O sea, hay un montón de valores, hay un montón de... Está la gente que se le convence enseñándole gráficas y diciéndole, mira, el capitalismo saca más gente a la pobreza. Luego hay gente que se le saca de ahí diciendo que el capitalismo es más justo porque coordina mejor el mercado. Luego otro que se le convence llevándole allí y enseñándole, mira, esto es Cuba, tío. ¿Quieres esto? Luego hay gente que se le convence... Es que hay tantas maneras, hay tantísimas... Y hay tantos tipos de personas, hay tantos motivos para ser de izquierdas, hay muchísimos. Son mentira todos, ¿vale? Pero están ahí. Hay que desmontarlos todos porque hay gente que... O sea, yo qué sé. Tú ponle a Marx delante un montón de gráficas explicando que el capitalismo es mejor. Si es que ella lo sabe. Si es que Marx te lo dice, que es más eficiente, que produce más, que tal. Pero es injusto. O luego le pones a un tío que, sí, será todo lo justo que quieras, pero los pobres, ¿qué? ¿Y quién va a hacer las carreteras? A ver. Entonces, yo creo que tienes que tirar por todos los palos y que no eres tan... Yo qué sé. Por ejemplo, yo soy anarcocapitalista. ¿Tengo que decirles a estos que están blanqueando el comunismo porque son liberales? Que me parece una gilipollez. ¿Qué hago? Os voy a bloquear la próxima vez que me justifiquéis un 1% de IRPF. Pues no, hay que tirar hacia todos porque es que estamos de la línea, esto está aquí y nosotros estamos repartidos por aquí. Pero es que estamos tirando, estamos remando en la misma dirección. No estamos... ¿Qué? ¿Unos de aquí van a hacer que el tío que está un poquito aquí? No. Hay que tirar y punto. Y bueno, yo solo quiero añadir un punto a lo que dicen y es que también es importante saber adaptarse a lo que está pasando ahora mismo. Es decir, hace unos años la mejor manera de divulgar quizá era con tus amigos y después también escribiendo un libro o bueno, después era con la televisión aunque bueno, era el mensaje único, la radio y bueno, y ahora por ejemplo tenemos lo de YouTube que es la mejor manera de llegar a la gente más joven y bueno, después el día de mañana pues a lo mejor viene otra manera y es eso, saber adaptarse adaptarse y ya está. Arregalo la pregunta ya para acabar y luego pasaremos con la pregunta del público. ¿Está demostrado ya que YouTube solo como puedo decirlo mejora el contenido de lo políticamente correcto? ¿Cómo? ¿Ah, que promociona más? ¿Cómo? Que ayuda más, que no funciona tanto Bueno ¿Quién quiere empezar? Vale A ver, sí YouTube Bueno, de hecho he zumbido hace dos días hablando de todo esto Sí que hay un sesgo evidentemente progre en YouTube Quizá no tan progre como muchos pensamos Solamente hay que hablar con gente progre de verdad o que sales y gente así que cada dos por tres les están metiendo strikes o desmonetizando o cosas LGBT y demás Quizá también por el riesgo de que esté hablando mal ¿No? Porque el algoritmo pues no es perfecto Pero bueno hay cosas que a él también le desmonetizan no somos los únicos no hay que ser tampoco el centro del universo creernos así Pero sí que es verdad que tiene cierta tendencia Bueno Jordan Peterson y otros liberales y tal eran fachas según la directiva de Google Pero todo esto bueno evidentemente porque quieren los privilegios políticos que pueden conseguir mediante la gente que regula más el mercado Cuanto más regulaciones hayas más regulaciones puedes meter y cuanto más pasta tengas y más influente seas pues más regulaciones puedes meter O sea yo no puedo comprar a un político YouTube sí Entonces ¿Qué le interesa? Poner al político que más pueda manipular que más pueda que más leyes vaya a meter y más regulaciones vaya a hacer ¿Y quién va a hacer eso? Los demócratas los progres les ayudan el discurso para luego que les ayude Pero aún así es que no se puede Siempre ha habido pues la visión estatal ¿No? Nos educa el Estado Todos los totalitarismos han entendido que tienen que meter la educación pública es lo más importante lo primero que hacen y por supuesto la democracia le ha aprendido muy bien de los totalitarismos y vamos es lo mejor que del mundo que nos metan la educación estatalizada la educación del Estado para bueno que no nos salgamos del redil y luego también en la televisión la primera que hubo pública por supuesto que el Estado nos diga bueno y que la prensa también pero esto se acaba perdiendo acaban entrando otras televisiones otras prensas y demás pero siempre con la licencia oye si dices ciertas cosas igual no tienes la licencia ya veremos y la subvención también es importante si no sigues mi línea de esto mi línea de pensamiento no te voy a dar subvención así que se va dirigiendo pero llega un momento en que esto se pierde o sea cómo haces esto cómo controlas absolutamente todos los youtubers o todos los tuiteros o todas las personas es que con internet te pierdes con internet el mensaje disidente que no está centralizado en el Estado es que pese a que pongan trabas pese a que intenten comprar a todas las compañías llega un momento que no dan abasto y algo se te escapa entonces hay mucho más mensaje que se te filtra que se te escapa por ahí y que acaba llegando a la sociedad entonces yo creo que YouTube pese a que intente efectivamente pues bailarles el son a los políticos que luego le van a dar ventajas se les va a escapar se les va a escapar y si hace un mal servicio pues la gente se acabará yendo a Twitch o a otras plataformas que alguna habrá que intente capitalizar el descontento la de Jordan Peterson o el mismo Twitch que yo estoy también aquí me puedes seguir me hago promo tú y bueno que sí que al final algo habrá la competencia está muy guay y eso hace que algo aparecerá o al final acabarán escarmentando porque se les irá a la gente bueno voy a ser redundante al final si las las políticas favorecen a los políticamente correctos es básicamente porque están hechos para ellos aquí podríamos entrar en un debate de si realmente es lo que la gente pide o es lo que les están dando o sea lo que les han metido para que después acaben pidiendo pero también desde otro punto de vista al final estas medidas lo que hacen es aplacar a cualquier persona que sea disidente porque si tú al final no tienes incentivos porque te van chapando el canal te monetizan los vídeos te quitan cualquier tipo de motivación extrínseca y entonces al final acabas dejándolo y ves que no hay motivación y la gente pues deja de tener ese acceso a poder conocer otro tipo de ideas esa mejor manera de censurar un poco también de controlar como está avanzando la ideología política yo creo que con el tema de youtube y la corrección política tengo como una dicotomía por una parte y creo que tenemos todos de acuerdo es una empresa privada y puede hacer lo que quiera pueden meter una bomba en la headquarter pueden hacer que vaya cualquier estupidez la empresa es suya lo que pasa es que luego que no digan que es una plataforma abierta y plural porque o sea los cojones eso no es así yo creo que en realidad pues el mundo es hostil la vida es hostil y difícil y entonces tendremos que afinar nuestro ingenio hablabas antes de Jordan Peterson había una frase que me gustaba que decía yo he aprendido a monetizar los social justice warriors ¿no? entonces decía si vienen y me hacen un scratch me suben las visitas y el Patreon y si no vienen más gente puede venir y disfrutar del evento yo estoy deseando que Cuellelargo suba vídeo que cabrón no pero más allá de eso o sea lo que quiero decir es que al final si ciertas ideas que nos reúnen aquí hoy pues cada vez pueden ser más hegemónicas y tenemos somos una tribuna al final que estamos a favor de eso YouTube es sencillamente una plataforma entonces si tú tienes esta plataforma pero esta plataforma ya no te quiere alojar pues puedes ir a la otra el mismo Jordan Peterson ahora están creando una plataforma alternativa a Patreon que de hecho está muy bien tú puedes subir los vídeos ahí y tú puedes hacer comentarios sobre el minuto concreto e incluso hacer un extracto de un vídeo y republicarlo o sea que al final también es el ingenio y la creatividad empresarial que están poniéndose ahí yo también creo bastante en el mundo de blockchain y todo esto porque es descentralizado porque nadie lo posee y lo poseemos todos en parte entonces yo creo que al final pues tendremos que no sé que salga aquí una startup o lo que sea que nos permita alojar el contenido ahí que YouTube es hipócrita sí pero tampoco o sea si hablamos de responsabilidad y todo esto que estamos hablando tampoco no podemos ir a quejarnos porque al final las decisiones que tomen pues son legítimas a ver qué empresa te dice toda la verdad o sea todas estas empresas de colonia o de desodorante que te dicen que vas a pillar fijo como te la pongas pues a ver pero están en su derecho a hacer publicidad y demás gilipolleces o sea sabemos que no pero bueno oye ellos sabrán a ver es una pena yo me pongo a veces en plan orwelliano o sea por qué no qué miedo tiene la gente a la libertad de expresión sí bueno reducteos oros no sé no sé es algo que no tengo resuelto en mi cabeza yo solo sé que el ingenio y el esfuerzo y la responsabilidad pues serán las que nos hagan sobrellevar estas estas distopía pues de una mejor manera hombre si tú tienes montado el chiringuito por lo que hay tú has montado un chiringuito ya en lo que hay que no te lo toquen porque a ver si te van a quitar el pilar y te va a desmoronar todo lo que tienes montado entonces hay mucha gente que quiere que la cosa siga así está mal pero es que vivo de ello es complicado no sé si han hecho ahora un documental que se llama censored you can tell this creo que se llama entonces entrevistan a Alex Jones Gavin McInnes y otros que son gente que les han chapado pues el Facebook Twitter y demás a mí me parece bastante no sé si inmoral pero vaya no me parece bien pero es lo que decía antes pues están en su derecho también pero podemos quejarnos todo lo quejable o sea podemos decir mira han hecho esto tienen esta política en realidad se comportan así han hecho mal porque deberían hacer tal o sea es que muchos dicen no es que como sois liberales no podéis quejaros de nada que haga una empresa hostia nosotros somos pro mercado no pro empresas o sea las pro empresas que le den por culo y puedo quejarme todo lo que quiera o sea al final mientras exista la alternativa de abrir una plataforma donde tú puedas subir tu contenido que no esté censurado pues al final pues eso es lo importante dale caña gracias gracias ¡Gracias!